Hoy visitamos Teddy que siempre es una fantasía y sabéis que nos encanta y mirad, hay 70% de descuento hasta el 31 de enero que nos ha ampliado y el mío que es el de Dos Hermanas, Sevilla, mirad que bonito siempre ponen estas entradas que a mí me encantan y siempre los felicito porque es una maravilla y mirad que bonito, ya viene San Valentín y se nota velitas, peluches, portabelas me encanta y los descuentos de la Navidad como veis por ahí para que lo tengáis en cuenta y además no solo San Valentín sino que empieza a llegar cosas también para carnavales que os voy a enseñar mirad ahí las rositas a un euro, está muy bien mirad, total y esto, decirme que esto no es total, la diadema con el rabito, me encanta el de jirafa, yo quiero el de jirafa por Dios y las máscaras estas venecianas que son súper bonitas, ¿verdad? me encanta incluso de decoración en la pared que chulas que bonita, os voy a decir el precio está por aquí detrás mirad, a 12 luego por aquí más más cosas de San Valentín mirad las cajitas, que bonitas todas cosas con amor máximo amor siempre mirad esto que lo encontramos por ahí pero me llamó la atención y os lo muestro como siempre las cositas estas, que bonitas los cerditos, la rana el unicornio mirad para las mascotas esto para los perros los choritos de agua súper guay, ¿verdad? esto yo se lo pongo a la mía y no hace nada seguro, 6 euros mirad y más cosas de San Valentín que os vamos a mostrar, fijaos llaveros los confetis que el otro día también nos decía hay confeti, ¿para qué se usarán? pero ahora te los mostramos mirad por aquí 2,50 aquí, fijaos los confetis velas todo rojo y corazones venga, corazones ahí globos más globos fijaos las cajitas las pincitas me encantan qué chulas mirad luces tarros rositas flores en forma de corazón ya os digo a mí me encantarían que un día me regalaran todo a la vez todo luego no sé qué haría con todo pero sería gracioso las copitas de plástico con corazón mirad los confetis en forma de rosas qué gracioso y más cosas que nos llamaron la atención mirad regaderas en forma de dinosaurio de delfín qué chulas y también más cosas mirad megataza que era súper grande fijaos mi dedo casi no podíamos ni levantarla a 6 euros pero desde luego si os quería hacer algo pues ahí os podéis echar de todo mirad el unicornio qué chulo el unicornio además se enciende total 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 mirad para la comida como siempre estas tonterías que nos llaman la atención y nos gustan así que nada ya sabéis un saludo que nos llaman la atención y nos vemos un saludo Gracias.